¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Corre! ¡Corre! Marcia Rosa, ahora mismo mi hija está durmiendo con su novio y picaba Son las 8 y 1 y a las 9 tienen colegio ellos Pero la profesora me acaba de enviar un audio Buenos días, Marta Buenos días, buenos días De la cintura escolar, sí Sí, de Javi y de Javi De estos dos maleantes Hablar, otra vez Ay, qué j***a locura, o sea, ¿qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, que revisaron las cámaras del centro escolar Y básicamente vieron que se escapaban del p***o centro Estos dos le han liado pardísima Extrema gravedad Le requiero para poder hacer una visita a los críos Madre mía del amor hermoso O sea, ahora mismo tengo que ir al cole Ari, Ari, que te tienes que ir al cole Ari, Ari, despierta va Despierta, o te voy a hacer cosquillas Te lo digo en serio Tú, chaval Despierta, despierta 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 O te cojo el móvil, eh Te lo digo muy en serio O despertáis los dos O vosotros os vais a ir fuera Así que desayunar Que son las 8 y 04 Así que vamos, 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 vamos amigos Pero yo ahora mismo tengo que hacer una cosa bastante importante Relacionado con lo vuestro Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal pulsando el botón Pam, 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 pam Para destrozar a Fortnite Vamos a superar a Fortnite Antes subíamos Fortnite Pero ahora mismo ellos nos están superando Así que, Mafia Rusa, confío en vosotros Somos mucho mejores que Fortnite Pam, 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 pam Suscribiros al canal Porque queda muy, 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 muy poca gente para superarlos Mafia Rusa 8.33 de la mañana Y la ciudad está bastante, bastante activa Yo ya estoy en el centro escolar de tanto Ari y tanto Javi Por lo cual he quedado aquí con la profesora La puerta está ahí Así que se supone que cuando aparezca Tiene que estar ahí esperándome Hola, tendré que... Me acaban de enviar un mens... Me acaba de enviar un mensaje a la profesora ¿Otro audio de...? No, dos audios De un minuto 35 y un... ¿Qué co... es? ¿Pero no puedes salir a hablar conmigo? Bueno, vamos a escucharlos Hola, Arta A comentarle Sí Mire, el comportamiento de los chicos Ha sido en los últimos tiempos del todo irregular Sí No se los ha corregido con la expulsión de... ¿Expulsión? Acaba de decir expulsión del instituto No, Ari, Arta nos está intentando... No está claro lo de la expulsión Hostia, se se ha enterado... ¿Si se ha ido al cole? Pues por eso se habrá ido al cole Porque se habrá enterado de la expulsión No, tío Vamos a ver que hay una bronca de Arta Entonces, bueno, ha habido una junta de dirección Sí, ha habido una junta, o sea, que los profesores se han juntado También con el AMPA, con la asociación de padres Sí, o sea, vamos con todos O sea, que hay muchísimas incidencias y quejas también respecto a los padres Ah, que los padres de los niños también se están quejando de los dos malditos maleantes En consecuencia, al comportamiento inusual de... Vale, entonces, ¿qué quieren hacer exactamente? Entonces, bueno, se va a tomar medidas Sí Medidas bastante drásticas Vale, vale Se está planteando incluso la opción de expulsarlos total y definitivamente del centro escolar ¿Qué? O sea, que cabe la posibilidad de que básicamente los echen del instituto ¿Eso es ilegal? ¿Y ahora ya qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Pero hay alguien en la colonia? ¿Pero cómo hay que esperarle, tío? No hay otra opción, no nos podemos escapar de casa así por así Pero, pero sí podemos Bueno, vamos a escapar Sí, nos escapamos una vez, ¿cómo no podemos escapar? Ya, pero es que si nos encuentra, nos va a meter bronca por la excursión, por escaparme Esto me parece subrealista No tiene solución, ¿cómo es que no tiene solución? Anda, cállate Es cuestión de que usted pueda venir a hablar de la dirección Sí Y tomar cartas en el asunto porque se está preparando incluso el expediente ya Madre mía del amor hermoso O sea, que yo voy a tener que ir a hablar con la directora ¡Estos dos se van a cagar! Madre mía la bronca que les espera Javi y Ari Bro, ¿has visto a Javi? Bro, chavales, ¿habéis visto a Javi y Ari? Pero literalmente hace como media hora más, no, es que no lo veo Me cago en la... Es que tienen que estar aquí Fua, es que les han expulsado del cole ¡Ari, Javi! Pero les acaban de expulsar del mismo colegio Están expulsados del colegio ¿Dónde están? Un mes, un mes entero, bro ¿De dónde están? Pues no lo sé, eso es lo que voy a intentar hacer Javi y Ari No, 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 es que tienen que estar por aquí ¿Pero has visto a Javi y Ari? La verdad que no Javi y Ari Es que tienen que estar por aquí Adri, 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 Adri ¿Has visto a Javi y Ari? ¿Por qué? Me cago en la... Es que los acaban de expulsar del colegio Que sí, en todos lados, en todos lados Javi y Ari Si no están aquí ni de coña Javi y Ari, ¿estáis aquí o no? Es que no están ni aquí arriba, tío A ver, bro, tengo una idea Y si miramos las cámaras de seguridad Seguramente se verá si se han ido o si están en la casa Aquí está la carpeta de las cámaras de seguridad Esta grabación es de las 8.40 O sea, cuando yo estaba justamente volviendo Que se van por ahí ¿Por qué se van corriendo? No tengo ni idea Salen justamente por el jardín que está el patinete ahí Y se van corriendo hacia las malditas escaleras ¿Dónde van? ¿Dónde van, bro? ¿Hay alguna cámara en la escalera? Sí, 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 a ver, espérate 8.41 ¿Y bajan? No, es que se van a ir de casa Se ha acabado, o sea, está abriendo la puerta Ari también, dicen algo y venga Para afuera, cierra la puerta y se va Y creo que Ari iba con una cámara ¿Qué dice el bro? Sí, mira, 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 mira En la mano, en la mano, mira, mira, mira Mira eso, mira eso, decirme por favor que eso no es una cámara, a ver Necesitamos un poco más para atrás Mira, fíjate, fíjate, esto es la cámara Esto es una cámara, o sea, que esto lo van a grabar Vamos ya, vamos ya, vamos ya, mafiarosa Vámonos ya Vamos, Javi, vamos Corre Chicos, es en la casa Oh, qué mal rollo Yo no quiero que también Vamos, Javi, vamos, 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 vamos La cosa es que no sé dónde están ido Derecha, izquierda Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar la forma Y vamos, vamos No, es que no sé dónde han ido Porque la última vez se fueron a la izquierda, bro Esa es la cosa, ¿verdad? Derecha, izquierda o justamente por ahí Decirme en los comentarios que haríais vosotros ¿Iríais a la derecha, recto o a la izquierda? Qué mal rollo, tío, 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 tío Vale Bien, Ari Por favor, darle un pedazo de like por eso Javi, ¿estás seguro de esto? Bro Tú ya te has colado aquí, yo no Bro, me da mala impresión, eh Creo que alguien va a venir, no sé Vale, Javi, tienes que estar aquí Cien por cien, tío Vamos a la casa, tío Esa es la casa Esa es la casa, ¿no? Esa es la casa, efectivamente Hay que entrar, bro Hay que entrar Seguro que están ahí cien por cien Vale, chicos Pues bueno, ya estamos en la casa ¿Estás seguro de que no hay nadie? Pues sí, soy una cosa ¿Cómo está la derecha? ¿Cómo que un extraterrestre? Bro, para allá, para allá Me estás metiendo miedo Es que me da la sensación de que hay alguien detrás de mí, tío Bro, ¿esos son ellos? ¿Esos son ellos? Son ellos, son ellos Hermano, es hora de asustarlos Porque además hemos cogido Este es el secreto El secreto La sangre falsa Mirad, sangre de vampiro falsa Así que yo creo que estos dos niños peras Hoy se van a cagar Vamos, Javi, vamos, Javi Si no hagas mucho ruido Porque están justamente ahí arriba Uf, chicos 40.000 likes en este vídeo Vamos, 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 vamos Vamos, bro Mi vidrio está fuerte Te lo juro, eh Pisao a Fortnite, bro Chaval, yo he hecho las pruebas russas Así que vamos, Javi Hay que ir con máximo silencio Bro, mira, mira, mira Arriba, se ha roto el techo Javi, tío ¿Por qué entras más para adentro? ¿Por qué entras con mi casa? Bro, me estoy cagando, tío No, tío Para ya Javi, que no Que no me vuelvas a asustar Que te mato Vamos a salir Tío, aquí he escuchado Vale, tío No te cagas ya Sí, me estoy cagando ya O sea, en plan Hostia, ¿te habías presentación? Bro, no, 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 tío No, no Vale, ahí no están Se han ido para adentro Los 100% Están dentro Y es hora de asustarlos muchísimo Soy el padre y los castigaré Madre mía Estos dos se van a quejar vivos Vale, Javi Están ahí, están ahí, están ahí Vale ¿Pueden pagar o no? Tenemos una jugada Que si subimos por ahí Seguramente nos pillen Por lo cual Tenemos que hacer La envolvente Y sería subir por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Dale, dale, dale Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bro Tengo que ir Tengo que ir Están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Justo ahí En cuanto ellos se vayan al pasillo Nosotros nos colamos Para esta ventana Y todo bien ¿Qué no pasó? Vale, ven, tío ¿Qué no? Vale Coge, la tiramos ahí Aquí, dos No, 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 ahí no Aquí, tres, dos, uno Bro, ¿los escucharon, tío? Bro, no sé Yo no he sido No, no, no Coge una palposa Coge una palposa Oh, pero está empezando a doler la cabeza Te lo juro No, tío No sé Que no estoy entiendo nada ¿Qué tú quieres? Dame, dame, dame No, 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 no se me ha quedado No, 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 no Que no, no, no ¿Qué tú quieres? Sí Corre Sí, yo voy a cañar Vente, vente, vente No ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre Corre Bro, yo me voy para casa A mí me da igual, ¿eh? Que me castiguen Ahí están, ahí están Ari y Javi Ari y Javi Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Necesitamos saber a dónde va Están justamente bajando ahí Ellos ahora mismo están saltando la valla Pero lo que tú no sabes Es que seguramente se vayan al bosque A un camino que yo sé Es un camino tenebroso Por lo cual la sangre falsa Va a ser muy necesaria No, no quiero correr, tío Estoy muy cansada Vale, perfecto Quiero un poquito atrás Para que no nos vean Pero, ¿tú te conoces esto? No Y entonces, ¿cómo sabes dónde vamos? No al bosque Perdón, me estás dicho Vamos al bosque No he dicho O al bosque O a otro sitio Están metiendo Y ese camino Básicamente justamente Un poco para allá Hace doble Entonces uno se va para acá Otro se va para allá Ahí está el conoce Uno derecha Otro izquierda Vale, se está yendo Justamente por ahí, ¿vale? Vente, 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 vente Sí, esto no da tan mal rollo ¿Has escuchado esos pasos? No Javi, dime que has escuchado esos pasos No No sea una broma tuya, ¿no? No te has escuchado nada Pues yo sí Nuestro plan es el siguiente Haremos un camino de sangre Que nos lleve al sitio Que donde nosotros queramos Ahí con la sangre pintaremos el nombre de Arta Y ahí se van a cagar muchísimo Y seguramente se irán corrigiendo a casa Es normal Y en casa Ahí es donde los esperaremos nosotros Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Lo llevamos por aquí Justamente por aquí arriba Mafia rusa Yo creo que esto es de los mejores troleos que hay en nuestro canal Así que quiero que absolutamente todo el mundo Se suscriba al canal Para superar a Fortnite Es que la mafia rusa es mucho mejor que Fortnite Así que Una A Una R No sabía yo que sabía dibujar tan bien con la sangre ¿Qué? Madre mía del amor hermoso, tío Qué mal rollo, hermano Y esto es como ha quedado O sea, se ve clarísimo que esto es harta ¿Cómo que hay sangre? ¿Cómo que hay sangre? Javi, me estás mintiendo, ¿verdad? Que ya me has hecho muchas bromas Que no, que no Vamos a seguir, ¿sabes? Espérate, espérate Que esto se tiene que grabar Porque tendremos pruebas Pero entonces eso quiere decir Que ha pasado alguien por aquí, ¿no? No, no Hace poco Porque cuando hemos venido no había nadie No, 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 tío, tío Ya no, no, no Hay que irnos, bro Ari se está cagando Ari es muy cagada Se va por casa Se va por casa Se va por casa Se va por casa Hay que irnos Hay que irnos Corre, corre Se va por casa Se va por casa Se va por casa Siguiente 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 Porque en casa hay que llegar antes que ellos a casa Porque así los vamos a sorprender Y van a flipar Ellos se van por ahí Entonces nosotros nos vamos por allá arriba Que es bastante más corto Javi, vigila Ahora mismo Javi se está colando Porque no sé si sabemos si están ahí o no están ahí Básicamente hemos recortado unos 20 segundos como mucho Corre, bro Ok, ya Vamos a entrar a la habitación Y básicamente cuando ellos entran en la habitación Nosotros nos vamos en plan Tranquilos, ¿sabes? Como si no ha pasado nada Porque no sabemos nada Vale, voy a dejar la cámara Yo que sé, tío Algo que no se vea mucho Por aquí Y nosotros estamos chiles En plan, nosotros ni hemos estirado nada Pero vale Porque ellos no nos han visto anteriormente Magia, no se me olvidéis poner este logo en los comentarios Que es nuestro logo oficial del canal Y vive al máximo Porque es el nuestro eslogan Es el mejor eslogan del mundo Están aquí Están aquí Están aquí Nosotros llevamos estando aquí dos horas No, pero llevamos como tres horas Literalmente habéis desaparecido vosotros Tira Estabas detrás nuestro Y ponía por el suelo sangre y todo Si ha sido duro No, no, espérate, espérate ¿Dónde está pasando aquí? Porque ponía harta con sangre, tío ¿Qué me estoy diciendo? Y se escuchaban ruidos en una casa abandonada Como ha sido ¿Eras tú? Os lo prometo que no era yo No, pues ya, ¿quién ha sido? Que nos ha pecido de otro rato A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde habéis estado? En una casa abandonada que hay aquí ¿Qué? Nos han puesto sangre por el suelo Nos han puesto harta en el bosque ¿Qué co... ¿Os habéis hecho ahí, bro? Nada, tío Pero había gente ahí Que no hemos sido nosotros ¿Otras os lo prometemos? ¿Sí? ¿Y quién era? Y la pregunta es ¿Qué hacíais en esa... Claro No me he escapado Un momento ¿Qué hacéis escapado? ¿Qué sé? No, 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 no me cambies de tema Lo tengo grabado Tú, que te juro Que te juro Que había gente Te lo prometo Que nosotros no hemos ido Que nosotros no hemos ido Alguien nos estaba persiguiendo Te lo juro Que están tirando platos Y están así de detrás Mira, mira, fíjate Todo esto viéndolo ahora Sí, mira, mira, mira Todo, todo, mira Lo rojo es que hemos visto entero Un cuarto, un cuarto, un cuarto Sí, un día Pero si eso es de actualizar ahora mismo el PC Bueno, vale Te creo Vale, ¿y quién ha sido? Pues nosotros no tenemos ni idea ¿Qué? Claro, pero no es de preocupar Nos han perseguido Nos han tirado Había sangre por el suelo Ponía harta con sangre en el suelo ¿Qué? Qué locura Ponía harta con sangre por el suelo Pero ahí, ¿qué tienes, Javi? En el bolsillo A ver, enseñálo Enseñalo a la mafia rusa a estos dos Ay Niño rata Eh, silencio 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 ¿Cómo? ¿Cómo se han expulsado del instituto? ¿Qué pensáis? Que no nos íbamos a enterar Ahora mismo la mafia rusa va a poner castigos Que creéis que le tengo que hacer a estos dos Niños, pera Así que lo único que le digo es que mafia rusa Suscribíos al canal para superar la forma Y estos dos vais a flipar del castigo que se os viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!